En el laboratorio argentino MapScience se respira emoción por fabricar millones de dosis de una vacuna contra la COVID-19 para América Latina. Situada a 40 kilómetros al norte de Buenos Aires, en la localidad de Garín, la planta prevé elaborar parte de la inmunización desarrollada por la alianza entre la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, con financiamiento de la fundación del magnate mexicano Carlos Slim. Las personas que trabajamos en MapScience, que somos unos 170 personas, la verdad que es un orgullo enorme, estamos todos muy emocionados, alterados, tratando de buscar información lo más rápido posible para empezar a trabajar. El entusiasmo que se vive en la planta es enorme. El laboratorio pertenece al grupo Insud, cuyo propietario es Hugo Sigman, un médico de la Universidad de Buenos Aires, dueño de una de las grandes fortunas de Argentina. Con última tecnología en bioreactores descartables, aquí se fabricarán las partículas virales, el principio activo de la vacuna que luego se terminará en México, donde se envasarán entre 150 y 250 millones de dosis para distribuir de manera equitativa en los países latinoamericanos, excepto Brasil, que cuenta con sus propios acuerdos. En febrero estaremos mandando para allá los antígenos producidos acá, los principios activos, y allá también el llenado lleva su tiempo, hay que liberar las vacunas, hay que aprobarlas por las autoridades. Me parece que va a ser un poquito más hacia mitad del semestre, digamos, que eso es lo que estamos apuntando. La vacuna, que tendría un costo de entre 3 y 4 dólares por dosis, demostró tener una respuesta inmunitaria importante y ser segura para los pacientes en sus primeros ensayos clínicos. Su eficacia debe ser establecida en un ensayo de fase 3, con un número de participantes mucho más importante antes de planear su comercialización a gran escala. América Latina y el Caribe es la región con mayor cantidad de contagios, más de 5 millones 800 mil y decesos, unos 230 mil por COVID-19. Gracias. 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 Gracias.